Un auto en condiciones, en la requisitoria de la policía caminera de la provincia de Córdoba, ¿qué condiciones tiene que tener? En cuanto al vehículo, debe contener todas sus medidas de seguridad que por homologación de fábrica el vehículo tenga a la hora de salir a la circulación en cuanto a las rutas o caminos o bien a la circulación en la ciudad. Debe tener su sistema de iluminación, tanto delantera como trasera en óptimas condiciones. Cuando hablamos en óptimas condiciones quiere decir que le funcione absolutamente todo la iluminación, ya sea luz de posición, luz baja, luz alta y las iluminaciones en la parte trasera, luz de freno, luz de posición y ambos giros. En cuanto a las medidas de seguridad, todos los vehículos deben tener cinturones de seguridad con un máximo de 5 ocupantes por vehículo. En cuanto al conductor, la documentación que debe llevar el conductor a la hora de exhibirla ante una fuerza de seguridad o la fuerza de control que lo vaya a detener en la ruta o en cualquier parte del país, debe exhibir su carnet de conducir o licencia de conducir de acuerdo al tipo de vehículo que conduzca, la cédula identificatoria del vehículo y la cédula del seguro del rodado. Por ninguna circunstancia, ningún efectivo de la policía caminera o de la policía de la provincia de Córdoba le va a exigir el cupón de pago del seguro. No es una requisitoria de la policía, no es un problema de la policía que usted abone el seguro. Nosotros lo que le vamos a exigir es que esté asegurado. Ya lo demás corre por cuenta del usuario. ¿Qué pasa con los menores? Sí, exactamente. Bueno, tenemos dos leyes en respecto a eso. El Congreso de la Nación la semana pasada sancionó una ley que establece que los menores hasta 12 años deben circular en el asiento trasero con su correspondiente sujetador de seguridad. Ya sea, fija de seguridad de acuerdo a la composición física de la persona que lo vaya a utilizar o elevador. Esta requisitoria va a ser incluida como ley dentro del marco de la ley nacional 24.449. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del territorio de la provincia de Córdoba se sancionó, se ha sancionado y se está aplicando la ley provincial 85-60. La ley provincial respecto al uso de sillitas y el traslado de los menores hace referencia a que los menores de 10 años deben circular efectivamente en el asiento trasero con su respectivo sistema de seguridad colocado, pero hace referencia solamente al sistema de seguridad que el vehículo trae por homologación, que es el cinturón de seguridad. No hace referencia al uso de la silla. No se exige dentro de la provincia de Córdoba el uso de la silla. Posiblemente, con el tiempo, puede ser que la provincia adhiera, porque la provincia ha adherido a la ley nacional, y esta requisitoria haga parte de la ley provincial. Pero de momento, la ley provincial dentro de la provincia de Córdoba, que hacemos referencia a la provincia de Caminera, no le va a exigir a los usuarios de la vía que circulen con menores el uso de la silla.